Vamos a trabajar con el tema del libro, descubramos nuevas opciones, capítulo 10, decidimos ser felices, página 189. Después de tres matrimonios fallidos, conocí un hombre maravilloso, me enamoré locamente de él. Estaba segura que esta vez sí funcionaría. Unos meses más tardes no funcionaba. Por fortuna, él es miembro de Alcohólicos Anónimos y me sugirió a Lanón. Lloré mucho durante la primera reunión al darme cuenta de lo sola, lo perdida y lo frenética que había estado durante años. Me había esforzado ardua y rápidamente por ocultar mis sentimientos de fracaso e intentar una y otra vez, por mi propia cuenta, que las cosas marcharan de manera correcta. Así que fue un enorme alivio practicar el primer paso y rendirme. El segundo me ayudó a recobrar la relación con Dios de mi niñez y a empezar a permitirle que me diera una mano de nuevo. Dios me envió entonces una madrina excepcional. Nos reímos, lloramos y platicamos el programa juntas. Además, tenemos una relación especial. A medida que he procedido con los pasos, han mejorado enormemente mis otras relaciones. Hace poco terminé el noveno paso y experimenté una maravillosa sensación de libertad. Pude ver las cosas que me mantuve haciendo una y otra vez, sin obtener los resultados que quería, pese a mis buenas intenciones. Después de platicar los pasos, observé con ironía lo que la gente más cerca de mí hablaba, comenzando, por cierto, con comportarse mucho mejor. Ahora creo que con la ayuda de Dios, mi relación actual se convertirá en la que he deseado toda la vida, aunque hoy mis expectativas son mucho más realistas. Con bondad he logrado fijar los límites que necesito para mi serenidad. No tengo que dar mi opinión sobre todo lo que hace o dice. Aprendo a decirle con franqueza cosas que había reprimido, sollozando antes el temor y una reacción negativa de su parte. Es sorprendente que él no reaccione de manera irada como yo temía. Toda esta manera de pensar había sido producto de mi imaginación. Sigo practicando el programa porque es muy fácil recaer en mis viejas costumbres. Hasta aquí el trabajo con el tema, decidimos ser felices. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la gente. En este tema, ¿quién es el responsable de mi felicidad y quién me puede ayudar? Mía, solo mía. Soy tan feliz como yo me lo proponga. No está en otra persona, situación o circunstancia. Con la ayuda de mi poder superior podemos lograrlo. Y con el trabajo con este tema que me invita, su contenido, a que practique y aplique qué principios. Los doce pasos son de gran ayuda en cualquier situación o crisis que nos trae el diario vivir. Y no solo practicarlos, también nos enseñan a vivirlos. Y retomando un poco la pregunta anterior, ¿qué de la filosofía de Alanón me alienta a tener en cuenta el trabajo con los doce pasos con más ahínco? La oración de la serenidad, donde me enseñan que no puedo cambiar a nadie. Solo yo, mis defectos de carácter, actitudes deformadas. ¿Con quién debo de tener una muy buena relación para que sea posible mejorar mi forma de vivir con más eficacia? Primero que todo, con el Dios de mi entendimiento. Un contacto continuo con mi poder superior, con la madrina o padrino. ¿Y qué es lo que nos impide ser realmente felices cuando sabemos que la decisión de ser feliz es mía? ¿El temor, el resentimiento, la ira, la negación, el pensar que las cosas se hagan a mi manera, el creer que solo mi opinión cuenta, el control, la manipulación? Y esto me conduce a la negatividad, a sentirme víctima, a buscar culpables, al aislamiento, a la frustración y a la depresión. ¿Será que con solo los tres primeros pasos que practique y aplique puedo mejorar mi vida? No, puede ser posible, pero el proceso será muy lento. Necesitamos trabajar todos los doce pasos. ¿Qué otros principios me ayudan mucho con este tema? El desprendimiento emocional con amor. En este caso, desprendernos de esos viejos patrones de comportamiento que aprendí en mi niñez. Enfrentar y aceptar el pasado y la realidad de la vida, el equilibrio, la cortesía, el compartir, los límites, las expectativas poco realistas, la oración de la serenidad y muchas reuniones y a la noche. Que dones, virtudes y valores debo y haber adquirido con la práctica de todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores para que sea posible ser feliz más a menudo. La humildad, la gratitud, el valor, la confianza, la fe, la autoaceptación, la esperanza, la comprensión y la compasión, la cortesía, la bondad, la constancia y la disciplina y el amor incondicional. Que lemas son muy obvios tener en cuenta en este tema. Que empiece por mí, esto también pasará, hazlo con calma. Piensa, escucha y aprende, suelta las riendas, entrégueselas a Dios un día a la vez. Vámonos con este recordatorio. Que puedo cambiar para ser feliz hoy. ¿Es esto una realidad? Hasta que entraba con el tema, decidimos ser felices. Gracias. Gracias.